¡Súbale, canelo! ¡A que no baile esa gente! ¡Rico! ¡Uy! 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 Queremos que todos nos bailen la pelusa, queremos que todos nos bailen la pelusa, pelusa por aquí, pelusa por allá, pelusa por delante, pelusa por detrás. ¡Ay! ¡Súbale, canelo! ¡Súbale, canelo! ¡A que no baile esa gente! ¡Rico! ¡Uy! 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 ¡Espero que...